El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó este jueves que su boda, celebrada la víspera con la socióloga Rosángela da Silva, más conocida como Yanya, da inicio a una nueva etapa de vida de unión, esperanza y mucho amor. El exmandatario y candidato a la presidencia de las elecciones de octubre próximo compartió en su cuenta de Twitter algunas fotos de la ceremonia realizada en Sao Paulo, que contó con unos 150 invitados, entre ellos personalidades del mundo de la política y del arte, y a quienes se le solicitó abstenerse de usar sus teléfonos para preservar la privacidad del momento. Por ello, todas las fotos del enlace fueron tomadas por su fotógrafo oficial y apenas comenzaron a ser publicadas hoy por los invitados en las redes sociales. Además, en las portadas de los principales periódicos del país, se vieron el jueves las imágenes de la boda en uno de los principales y más sofisticados espacios sociales de la capital paulista. El enlace con Yanya, 21 años menor que el exjefe de Estado, supone el tercer matrimonio de Lula, que enviudó en dos ocasiones. La relación de la pareja se consolidó durante los más de 500 días que el expresidente pasó en la cárcel debido a unas condenas por corrupción que luego fueron anuladas por el Supremo por errores procesales. Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es el máximo favorito para las presidenciales de octubre según todos los sondeos de intención de voto que le otorgan alrededor de un 45% de los apoyos frente al 30% que obtendría el actual mandatario Jair Bolsonaro, que sin embargo viene recortando distancias.